Hola, hola, hola mi gente de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, en este video tengo todo un poquito de elogios de la prensa inglesa, sudamericana en general. Inclusive la opinión de los hinchas, periodistas y demás acerca de lo que fue el debut de Luis Díaz con el Leicester City. Increíble partido de Lucho Díaz, la verdad. Solamente faltó algo, el gol, pero ya llegará con calma amigos. Empecemos con este video, espero te guste y al final puedas darle like y suscribirte. Empecemos con lo que dijo Jordan Clark, conferencia de prensa una vez terminó el compromiso. Elogios. Estuvo impresionante Luis Díaz en los entrenamientos y por eso dijimos, vamos a darle una oportunidad. Nos cargamos a los jugadores de información en su primera semana, pero eso sí se ve como jugador de Liverpool, es cierto. Esta es la opinión de los hinchas de Liverpool, de Inglaterra. Voy a utilizar el traductor para esto. Este comentario que está aquí resaltado. Este tipo es muy rápido y encaja en el equipo, el equipo como si hubiera estado ahí durante años, tiene el ritmo que necesita el Liverpool. Simplemente es una combinación perfecta. Vamos con este comentario de Flukeman. El primer comienzo fue del jefe, todavía no ha acatado esa telepatía de saber dónde están los otros compañeros del equipo. Por eso es mejor esperar con la experiencia. Vamos con otro último comentario antes de continuar con la reacción de la prensa. Si puede mejorar su toma de decisiones y posicionamiento, puede ser un jugador de clase mundial. Soy bastante seguro de que eventualmente llegará bien y mejorará con los aspectos de Jordan Klock. Y bueno, un referente del Liverpool con experiencia de trata de Michael Owen afirmó que Lucho Díaz tendrá un futuro genial en el Liverpool. Además, elogió al colombiano. El delantero afirmó que el colombiano se adapta como anillo al dedo al sistema de juego de Klock. Afirmó, estábamos babeando por él. ¿Qué tal esa frase? No me malinterpreten. No ha hecho nada en particular en lo que pienses. Ha creado una oportunidad increíble, pero me encanta su agudeza. Se ve rápido, se ve vivo. Parece que presiona la pelota. No le importa correr hacia los jugadores, vencerlos. Creo que parece un jugador de Liverpool de toda la vida. Realmente parece que va a encajar en ese equipo como un guante, analizó Michael Owen. Por su parte, en Inglaterra, el diario The Mirror ha publicado lo siguiente. Luis Díaz recibe el odio de Klock en su primer inicio en Liverpool. Jordan Klock le dio su primera titularidad al desdelantero del Porto, Luis Díaz, cuando el líder venció al Leicester. Impresionó al entrenador durante sus 89 minutos de juego. Uno de los diarios más importantes de Inglaterra también elogios de Klock a Luis Díaz. Esto titula en una de sus portadas principales. Jordan Klock dice que Luis Díaz es uno de los mejores debuts que ha hecho en la historia, pues de los que él ha visto. Sadio Mane regresa a los entrenamientos. Liverpool ganó 2-0 contra el Leicester en la Premier este jueves en la noche. Luis Díaz hizo un impresionante debut después de firmar en la ventana de transferencia de enero. Mane regresó a los entrenamientos luego de su Copa Africana de Naciones. Y atención a lo que publicó esta mañana el diario Echo de Liverpool. 5 cosas detectadas en el entrenamiento de Liverpool cuando el dúo clave regresa hablando de Mane y Salah. Luis Díaz y otros Díaz están ausentes. Los jugadores de Liverpool lo vieron a entrenar mientras se preparan para enfrentar a Borley en la Premier el domingo. Y atentos lo que dice esta hincha del Liverpool. Es un video pues de una cadena inglesa. No lo muestro de pronto por tema de derechos de autor. Pero el video la hincha o fanática asegura que Luis Díaz será mejor que Messi y Cristiano Ronaldo. Eso lo dice un hincha del Liverpool. ¿Qué opinas? ¿Real? Bueno, yo digo que está muy muy lejos de la realidad, la verdad, para ser sincero. Pero pues obviamente va a tener cosas muy importantes, Lucho. ¿Tú qué opinas? Y esto ha dicho ESPN Fútbol, Colombia. Buenas palabras. La prensa inglesa destaca la labor de Luis Díaz en su partido con Liverpool. Hablando de lo que les mostré ahorita y los principales de ellos, deportivos de Inglaterra, de Sun, de Mirror. Todos destacan la buena actuación de Lucho. Esto dice Golgarra. Luis Díaz es el mejor jugador de toda la historia del Liverpool. Bueno, esto es palabras mayores, ojo. A este paso Luis Díaz será el mejor extranjero de la Premier League en toda su historia. Tiembla, almanez, ala, celoso con el guajiro Díaz. Luis Díaz debe ser sí o sí candidato al de vez y balón de oro. Bueno, la verdad es que ya están exagerando mucho, la verdad. No me gusta que inflen tanto un jugador. Y yo creo que el jugador tampoco le gustaría que dijeran eso de él. Simplemente dejarlo trabajar y ya está. Pero bueno, los dejo que opinen ustedes. Y bueno, amigos, para cerrar, los dejo con lo que dice la prensa local acerca de Luis Díaz. Muy buenos comentarios. Al final me puedes dejar tu opinión si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y pues bueno, ya terminamos con este tuit de Willy. Y abre comillas, fue probablemente uno de los mejores juegos que he visto de un jugador nuevo. Tiene las habilidades y el carácter sobre lo que dio Claude en rueda de prensa. Amigos, ya saben, like y suscríbanse. Es gratis. Nos vemos, Leonardo de Fútbol Total. Una cosa es entrar en un partido que se está ganando y donde ya se abren un poquito más los espacios. Porque se ha logrado vulnerar esa resistencia del equipo rival. Y otra cosa, como dice Jorge, de arranque. Pero es que realmente desde las primeras veces que tocó Luis Díaz el balón, la sensación que da, la sensación que él transmite a la tribuna y al rival también, es la de un jugador que lleva una cantidad mayor de partidos. O sea, parece que ya llevará al menos una temporada en la primera. Al final, sobre los 70 minutos y hasta el 80, dos remates claros. Donde pudo, con menos injerencia del portero rival, ser una celebración en premio para... Tuvo tres. Sí, tuvo tres. La verdad, mira, en la premio. No, no, no. Eso, Mar, es lo que dijo el entrenador. Llegaron los que ya querían jugar. O sea, el tipo gana la Copa América, la lupa de África, perdón. O sea, la estaba desesperada. Y ese se vino y dice que para... Saúl estaba desesperado. Están jugando tanto que va a tener que jugar. Sí, va a jugar tanto. Van a Champions, todo. O sea, te acusó que... Pero además en todos los partidos va a entrar, por lo menos. Sí, va a tener... Sí, seguro. Pero no le dan papaya. Pero, pero, Fausto, te acordarás que... Ojalá. Ya con los días, con los días lo van a gastar bastante. Pero... Pero que esos manes le den papaya. Pero decía... Pero decía otra cosa, Fausto, hoy porque no tenían conocimiento de él, de sus características, para dónde agarrar la velocidad, el regate. Pero cuando apenas los otros equipos empiecen a ver, los técnicos, la manera como juegan. O sea, le van a poner a uno que le coman los tobillos. Pero me encantó que no se quedó plantado en una zona. O sea, me encantó que no se quedó plantado allá. Lo que es maravilloso. Lo que es maravilloso. Lo que es maravilloso. Lo que es maravilloso. Lo que es maravilloso, perdón, Ricardo, es al equipo que llegó. O sea, qué placer ver jugar al Liverpool. O sea, eso lo damos hoy con Aristi. Qué chévere que ahora vamos a tener que ver, no solo porque nos toca y no porque nos gusta, este fútbol. Porque es demasiado. O sea, ver un equipo, Fabián también lo decía, que está permanentemente, que la zona de calor está siempre de la mitad para arriba. O sea, que está buscando, que arriesga. Que es realmente lo que nosotros hace rato la mayoría venimos pidiendo para los nuestros. Entonces, de alguna manera, si empezamos a mirar para allá, acá sale. Esto algún día tiene que repercutir en lo de acá. Se lo voy a resumir. Porque vamos a empezar a ver, como cuando veíamos a Faustino, nos madrugamos para verlo en esa época. Y yo tenía cinco o seis años. Ah, digamos. Ahí empezamos a cambiar también muchas cosas del fútbol nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!